Bueno, estoy arriba de un bote y esto es un lago creado por los holandeses a través de un bombeo de agua. Este tipo son las partenas. Y la verdad es que impresionante esta cuestión que se ha ocurrido por el hombre. No, 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 no. Lo que es que les hacen. un pueblito chiquitito de pescadores es muy lindo